Ello gays. Toda y we ave a list of top 5 bear. Número 5. Bear Drink. Número 4. Bear Dance. Número 3. Bear Dance. Número 2. Bear Scarec. Honorable Mention. Número 1. Freddy Fazbear. Cholera! Czy to Freddy Fazbear? Au Au. Au Au Au. Au Au. Au 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 Au. Au Au Au. ¡Suscríbete al canal!